hora nona jueves de la décima primera semana del tiempo ordinario semana 3 del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno fundamento de todo lo que existe de tu pueblo elegido eterna roca de los tiempos señor que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca mira al hombre que es fiel y no te olvida tu espíritu tu paz háganlo fuerte para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte jesús hijo del padre ven a prisa en este atardecer que se avecina serena claridad y dulce brisa será tu amor que todo lo domina amén sosténme señor con tu promesa y viviré detesto a los inconstantes y amo tu voluntad tú eres mi refugio y mi escudo yo espero en tu palabra apartaos de mí los perversos y cumpliré tus mandatos dios mío sosténme con tu promesa y viviré que no quede frustrada mi esperanza dame apoyo y estaré a salvo me fijaré en tus leyes sin cesar desprecias a los que se desvían de tus decretos sus proyectos son engaño tienes por escoria a los malvados por eso amo tus preceptos mi carne se estremece con tu temor y respeto tus mandamientos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sosténme señor con tu promesa y viviré socórreme dios salvador nuestro y perdona nuestros pecados dios mío los gentiles han entrado en tu heredad han profanado tu santo templo han reducido jerusalén a ruinas echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y a la carne de tus fieles a las fieras de la tierra derramaron su sangre como agua en torno a jerusalén y nadie la enterraba fuimos el escarnio de nuestros vecinos la irrisión y la burla de los que nos rodean hasta cuando señor vas a estar siempre enojado va a arder como fuego tu cólera no recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres que tu compasión nos alcance pronto pues estamos agotados socórrenos dios salvador nuestro por el honor de tu nombre líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre porque han de decir los gentiles dónde está tu dios que a nuestra vista conozcan los gentiles la venganza de la sangre de tus siervos derramada llegue a tu presencia el gemido del cautivo con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte mientras nosotros pueblo tuyo ovejas de tu rebaño te daremos gracias siempre cantaremos tus alabanzas de generación en generación gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén socórreme dios salvador nuestro y perdona nuestros pecados dios de los ejércitos mira desde el cielo y ven a visitar tu viña pastor de israel escucha tú que guías a josé como a un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece ante efraín benjamín y manasés despierta tu poder y ven a salvarnos o dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos hasta cuando estarás airado mientras tu pueblo te suplica le diste a comer llanto a beber lágrimas a tragos nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos nuestros enemigos se burlan de nosotros dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve sacaste una vid de egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río porque has derribado su cerca para que la saqué en los viandantes la pisote en los jabalíes y se la coman las alimañas dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa la han talado y le han prendido fuego con un bramido a hazlos perecer que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre señor dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios de los ejércitos mira desde el cielo y ven a visitar tu viña del libro de esther mi pueblo es israel que clamó a dios y fue salvado salvó el señor a su pueblo y nos liberó de todos estos males obró dio grandes señales y prodigios como nunca los hubo en los demás pueblos te doy gracias señor porque me escuchaste y fuiste mi salvación oremos contempla señor a tu familia en oración y haz que imitando los ejemplos de paciencia de tu hijo no decaiga nunca ante la adversidad por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios